Momento de otra entrevista más, el de 7 no hay más, pero esta es internacional ahora, ya hemos escalonado de nivel. Le vamos a dar la bienvenida inmediatamente, recién llegaditos a la provincia, pisando suelo jujeño y en exclusiva para Canal 7 de Jujuy, en D7 no hay más, al grupo de alumnos que estuvo en Francia haciendo una muy linda experiencia en la machine, acompañados por supuesto por el profesor que tenía ahí la técnica, la experiencia técnica. Vamos a darle un aplauso a los chicos. Bienvenidos. Un aplauso para todos los chicos que han estado participando, para este grupo de jujeños que han podido estar ahí en Francia, nada más y nada menos. Profes, chicos, buen día. Han estado haciendo una gran experiencia, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el sistema de presentación? ¿Los enumeramos, le paso listas? Nombre, edad y colegio. Por favor, así la gente los conoce a cada uno de ustedes que son los protagonistas de este evento. Mi nombre es Facundo Vilte, soy de la escuela técnica número 2 y tengo 18 años. Muy bien. Bien. Nicolás Gallardo, de la escuela de Minas y tengo 19. Ajá. Buenos días, Sergio Nájar, del ENE número 1, ingeniero Luis Michaud, del Carmen. Bien. Roberto Varga, de la escuela de educación técnica número 2 y tengo 18 años. Bien. ¿Las señoritas? Daniela Cruz, de la ENE número 2 y tengo 19. Ajá. Cayo Vanina, estudiante de... El profesorado de francés, Raúl Escarabino Ortiz. Perdón, ¿en francés puede ser? ¿Así cortito, chiquitito? Yo soy Cayo Vanina, estudiante de profesorado de francés. Ahí está. ¿Profe? ¿Qué tal? ¿En francés está bien, profe? No, profe. Yo soy el más joven del grupo, ¿viste? Bueno, Marcelo Vega, profesor de la técnica 2. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue estos tres meses en Francia, un mundo totalmente desconocido para ustedes y con la expectativa puesta en generar experiencia de algo que para ustedes era conocido, pero no tanto? O sea, fueron en búsqueda de nuevos conocimientos, de profesionalizarse en lo que ustedes ya medianamente en las escuelas técnicas van formándose, pero ¿de qué se trató esta experiencia? ¿No ves? Los chicos que hablen con ellos han sido más protagonistas. Bueno, esta experiencia fue bastante linda, conocimos mucha gente fenomenal ahí que nos trató muy bien y la verdad muy agradecido de todo esto. ¿Y qué sintieron cuando se enteraron? Es cierto que ustedes fueron y se ganaron la beca hacia Francia porque les fue bien con la carroza el año pasado, pero digo, ¿qué sintieron cuando se enteraron de que el ente autárquico, probablemente, les daba estas becas para que ustedes vayan? ¿Y cómo hicieron para elegir? O sea, ¿por qué se eligieron a este grupo de alumnos, profe? Bueno, en el caso de la técnica 2, el grupo se hizo muy democrático, se juntó los 60 y pico de carroceros que habían participado en la construcción de la carroza. Se seleccionó primero por lo que se había pautado con el ente autárquico, que iban chicos de quinto año. Bien. Entonces los chicos de sexto participaban en la votación. Se seleccionó a los chicos de quinto que ya estaban en la carroza. Se los seleccionó también por la oblea titular de los de quinto y después fuimos los que compartieron esas cosas. Bueno, de ahí salieron los tres chicos, lo han elegido entre los 60 y hasta ese momento no iba un profesor. Pero justo llegó, en la que estábamos debatiendo el tema de alumnos, llegó la información que tenía que ir un docente del primer premio. Y bueno, también se hizo ahí entre cinco docentes que éramos los que... Una votación. Votación y bueno, los chicos me eligieron para que los acompañen. Ahora la escuela de Mina y la escuela de Carmen no lo sé cómo han hecho ellos. Y qué significó para ustedes poder estar, o sea, de qué se trató el trabajo que hicieron durante tres meses, qué aprendieron, ¿le sirvió o no le sirvió? Nos sirvió muy bien para todos, porque cada uno trabajó más en su especialidad. Los chicos... Había diferentes especialidades. Sí, el primer mes fue una etapa similar a la escuela. Tuvimos taller de soldadura, la segunda semana fue carpintería, la tercera fue electricidad y la cuarta fue mecanizado. Y después nos dividieron en dos grupos, el cual uno era un proyecto llamado Orange Bluzón y el segundo era trabajar sobre una fuente, automatización de una fuente, los cuales se destacaron Javier y Facundo en la automatización de la fuente. Y ellos le podrían explicar mejor esa parte. Bueno, a nosotros nos tocó trabajar en la fuente principal de Nantes, programando un show de agua dirigido por un artista, el cual para verano se va a activar esa fuente y lo que va a hacer es que los chorros de agua salgan de la fuente y mojen de la gente, porque allá hace mucho calor en el verano. Y nos tocó trabajar en eso, estuvimos trabajando con electroválvulas, programación con automatización con logo y la verdad hemos aprendido muchas cosas. Están implementando muchos términos técnicos, son términos que ustedes ya se fueron conociendo, que los han adquirido a partir de esta experiencia, se encontraron con algo completamente desconocido o han podido sumar. Lo que ustedes ya llevan aquí desde su educación técnica con lo que les ha ofrecido la machina ya durante estos tres meses. Era algo nuevo lo que estábamos haciendo en programación, pero con la base que teníamos nos podíamos manejar y se nos hacía más fácil. Claro, generalmente lo charlamos con el profe, no eran cosas totalmente nuevas para nosotros, la base ya la llevábamos y era cosa de suplementar un poquito más para llegar a hacer lo que ellos nos pedían. Y allá contaban con el asesoramiento, además del profe Vega, con otros técnicos más. ¿Cómo era la didáctica de las clases? Claro, o sea, mientras tuvimos las semanas de adaptación y las semanas de realizar el proyecto, siempre teníamos un tutor que tanto era un soldador especializado, un doctor en robótica, un escenógrafo muy conocido de París que había hecho obras en París. O sea, conocieron a la gente importante, digamos, de Francia. Y la traductora, ¿cómo le fue? Pues ella debe haber tenido participación más en lo turístico, porque me imagino que se han dado el gusto de recorrer un montón de lugares. Sí, pero para, me imagino que también cuando los chicos estaban realizando los trabajos, uno imagina que también tuviste una participación importante, porque con el idioma, chicos, se va a ver complicado un poco si no tienen conocimiento de francés. Al principio sí, porque había que establecer, yo era el nexo entre los chicos y los profesionales de la magia, entonces, bueno, al comienzo era necesario incorporar vocabulario técnico, que después con el tiempo los chicos ya lo fueron asimilando y se pudo ver un avance. ¿Aprendieron rápido? Sí, los chicos sí. ¿Y cómo fue, profe, la inclusión? Digo, no hubo tantas trabas. La convivencia, ¿qué hay detrás de escena? Porque hasta aquí todo muy prolijito, pero ¿cómo fue el grupo entre ustedes? No, no, el grupo no, espectacular, una muy buena convivencia. Desde que salimos, o sea, tuvimos un mes acá ya de convivencia en el ente, trabajando sobre el francés, porque era mañana y tarde aprendiendo un poco de francés. Y después, obviamente, allá vivíamos todos en una sola casa, una casa grande, bien dividida por sus espacios. Y bueno, viajábamos los siete juntos en un auto y ahí hablábamos, conversábamos, pasábamos las ideas, qué es lo que estaba haciendo cada uno, qué nos parecía, qué podíamos agregar. Y si no, es como todo estudiante, hay que investigar, buscar y llamar a Jujuy, si no conocíamos a alguien, que algún ingeniero, alguien te pueda tirar un dato de cómo seguir. Cómo tiene que ser el tema de educación. La verdad, ¿extrañaron algo de aquí cuando estuvieron allá? La verdad, profe. La verdad, la verdad, la verdad. No me diga que se quiso quedar. La empanada y el asado. Profe, le iba a preguntar, ¿ustedes pudieron hacer también sus aportes respecto a los proyectos en los que trabajaron? O sea, por más que le venían las directivas de otras personas, digo, ¿ustedes también pudieron opinar, pudieron aportar a los proyectos? Es que el francés lo que tiene es que ellos te tiran un dibujo. Y ahí tenés que vos aplicar toda tu creatividad. Claro, y después vos arreglatela, digamos. Claro, y entonces aparece la creatividad de cada uno. Ellos son muy creativos. O sea, te tiran una idea y vos tenés que aportar a esa idea y buscar tu propia cosa. A ver, ¿cómo lo puedo mover? ¿Si lo puedo mover de otra manera? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo poner o no? Y ahí se trabajó mucho con Nicolás y Sergio en la parte de diseño. Que ellos diseñan toda la parte. Y después Daniela, que yo le ayudé a Daniela para hacer las maquetas, porque se trabaja terminando con maquetas. Así que lo que se diseñaba se iba a la mateca, a la maqueta. Y ahí armado, desarmado, armado, desarmado. Y bueno, hasta que uno va... Porque así es la forma de trabajar de... Un trabajo bastante, bastante minucioso, ¿no? A mí me gustaría que cada uno brevemente comparta qué es lo que se traen de esta experiencia de tres meses allá en Francia. ¿Qué significó para cada uno de ustedes tener esta posibilidad? Porque fueron unos privilegiados. Sí. Bueno. Bueno, en mi caso, yo... Hablando con Eric, yo... Eric era nuestro instructor. Y yo le había comentado la idea de que yo quería volver. Y me dijo que sí, que no había problema, que ya habíamos hecho contacto y que... Si en algún futuro nosotros, cualquiera de nosotros queríamos volver, teníamos las puertas abiertas. O sea que te trajiste un contacto valioso. Claro. Muy bien. ¿Alguno de los otros chicos quiere compartir qué es lo que se traen? ¿O con qué se volvieron de significativo del viaje? Me volví con mucha experiencia allá en la parte de trabajo, en la parte laboral, compartiendo con mis compañeros, trabajando juntos, pensando, tirando ideas. Ahora, chicos, ¿ustedes creen que después de toda esta experiencia, de esta capacitación, de este privilegio que han tenido de poder ir a capacitarse en Francia, volviendo para Jujuy, volviendo a la fiesta de los estudiantes, ¿se puede aplicar algo de lo que aprendieron en esta fiesta que se viene? Sí, totalmente se puede aplicar. Ahora estamos un poco justo con el tiempo, pero yo creo que sí, hay muchas ideas que se podrían incorporar aquí en Jujuy. Claro, todavía están recién llegados, o sea que hasta que asimilen todo lo que ha implicado estar en Francia, hasta que hagan el proceso de nuevo de readaptarse a Jujuy, porque, imagínate... No, bueno, pero hay mucha gente que se pregunta si es que los conocimientos que ellos han adquirido en Francia, nada más y nada menos, se pueden aplicar acá en Jujuy, por eso es que... No estamos, tecnológicamente, a ver, o técnicamente, estamos muy lejos. Te cuento algo. Ayer tuvimos una reunión en el Ente, antes de visitar al gobernador, y nos entregan un papelito, luego el papelito, y resulta que tenemos que hacer una carroza, que es la que va a participar en Tecnópolis, y tenemos que hacerla hasta el día de Julio. O sea que ya no tenemos tiempo. Tienen un importante trabajo, un gran desafío, nos acaban de tirar el graph de exclusivo para Canal 7. Así que estamos en eso, que anoche más o menos nos quedó choqueado todo, y ahora tenemos que empezar a pensar y además cómo lo vamos a armar con todo lo que hemos visto allá. Obviamente tenemos que armar en base lo que hemos visto allá. Ustedes serán el equipo que dirige, pero me imagino que pueden contar con soporte. Con la capacitación que ya tienen, me imagino que pueden ayudar a otros compañeros también, ¿no? Vos, por ejemplo, ¿podrías colaborar con los chicos? Si quieren, ¿En qué? ¿En qué sobre? Algo he aprendido, fui un año carrocero, así que algo, no sé, algo... Todos van a ser bienvenidos. Algo. Por ahí puedo charlar. Yo en las partes de flores, si llevan flores, chicos, yo puedo colaborar. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué les dijo el gobernador, profe? Y nos felicitó, porque yo a él le expresé que la gente de la Machine quedó muy contento con el nivel pedagógico de los chicos. Eso sí te puedo... Me viene muy contento, porque realmente he visto la capacidad teórica que ellos han adquirido en estos cinco, seis años que están dentro de las escuelas técnicas. No es... No estamos muy lejos. Ajá. Sí de la parte práctica, que está faltando un poco dentro de las escuelas técnicas. ¿Equipamiento? Equipamiento sobre todo. Que no está... O sea, no es que en la Argentina no lo haya. Yo creo que hay que juntarse con gente del Ministerio de Educación, con la gente del INET, para ver de qué manera podemos ir incorporando algunas nuevas tecnologías. que no es difícil de manejar. Daniela se destacó mucho en la parte de soldadura. Mira vos. Qué bueno. ¿Puede enseñar a mí, Daniela, después de paso? Y nuevos tipos de soldadura, ¿no? Muy bien. Bueno, Nico y Sergio en la parte de programación, que trabajaron muy bien. Fueron muy felicitados. Y Facundo y Javier en la parte de programación y luego que la gente quedó muy contento con ello. Hay dos que los querían adoptar, querían que se queden. Ah, mirá vos. Querían que se queden los chicos. Por el gran trabajo que han hecho. No se quisieron quedar, chicos. No, vamos. Gracias. Así que por esa parte estoy muy contento. Realmente muy contento. Y, profe, dependiendo, por supuesto, del gobierno, del ente autárquico permanente y de la gente de la Machín, digo, ¿existe la posibilidad de que se pueda volver? Sí. No, digamos, con otro grupo de alumnos. No, no, por supuesto que sí. Pero mismo profe. Esto depende del gobierno. Depende del gobierno a ver si sigue o no como premio en las construcciones de las carros. Bueno, lo cierto es que han tenido la suerte de ser ustedes los premiados con esta beca. Han tenido el privilegio de vivir esta experiencia durante tres meses, nada más ni nada menos que en Francia y en una de las escuelas de especialización robótica de las más reconocidas. Así que... Es un taller, es una fábrica, todos creen que es una escuela. No, es una fábrica, es la isla de la máquina. Son trabajos espectaculares. ¿Y han podido ver trabajos, profe, que hacen ellos? Sí, todavía hay un elefante que parece real. Y estamos hablando de un elefante que tiene 16, 17 metros de altura, tiene 12 de largo y de ancho de tener 6 metros. Entonces, es todo máquina, máquina y máquina y ver movimientos hidráulicos, bombas, sensores, comandos, que uno como técnico entra a mirar y dice, ¡guau, guau, guau! Y conocer la gente que lo ha hecho, sobre todo ellos han trabajado con un doctor en automatización que es uno de los que maneja ahí, un tipo muy abierto, macanudísimo, no se privó de nada, nos enseñó todo, nos dijo todo. Bueno, han vuelto hablando francés. Ahora son de nivel internacional. Tienen una experiencia increíble en materia de técnica que es para lo que ustedes se están formando en la escuela. Daniela se ha vuelto con un contacto increíble en cualquier momento. A dos los quisieron adoptar. A dos los quisieron adoptar. Han hecho así, mira, redondito el viaje a Francia. Felicitaciones. Y todo con novia y novio francés. ¡Ah! Eso ya no nos queríamos meter en ese tema. Eso ya no. No, no, no. No, no, no. Por supuesto. No, no. Pero bueno, han vuelto con una agenda de contactos interesantes. Los chicos nos satisface muchísimo que hayan ido en representación de nuestra provincia, que hayan sido ustedes los destacados también allá. Seguramente tienen un montón de cosas más para contar y todavía asimilar un montón de experiencia que han adquirido. No quiero meterle presión, pero vamos a esperar a la carroza de julio a ver qué es lo que nos puede mostrar. No quiero meterle presión, profe, chicos, pero bueno. Yo creo que mucha gente va a esperar a esa carroza que les ha encomendado el gobernador. Sí, sí, cómo no. Gracias por su visita, gracias por estar acá. Sabemos que son en el primer medio en el que se han acercado después de su regreso, así que muchísimas gracias por ese gesto. El mejor de los éxitos para la carroza que tienen que construir en poquitos días. Y nos estaremos viendo seguramente en la nueva edición de la fiesta de los estudiantes. Felicitaciones. Un nuevo aplauso para todo el equipo de estudiantes jorgeños en Francia y nosotros así internacionalmente vamos a pasar los títulos del final. Dale.